Juntos, 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 Juntos Si antes me gustaba el trago Hoy sí que me está gustando Si antes me gustaba el trago Hoy sí que me está gustando Antes porque la tenía Antes porque la tenía Y entonces porque me está engañando Antes porque la tenía Y hoy porque me está engañando Antes porque la tenía Y hoy porque me está engañando Y eso es lo que me guayaba Y no me tiene contento Y eso es lo que me guayaba Y no me tiene contento Sabe que conmigo estaba Sabe que conmigo estaba Y ya ni por un momento Sabe que conmigo estaba Y ya ni por un momento Sabe que conmigo estaba Y ya ni por un momento Y aquella mujer ingrata Se fue con otro ligero Y aquella mujer ingrata Se fue con otro ligero Hombre se fue para el valle Hombre se fue para el valle Y desde eso no la veo Hombre se fue para el valle Y desde eso no la veo Hombre se fue para el valle y desde eso no la veo y eso es lo que me guayaba y no me tiene contento y eso es lo que me guayaba y no me tiene contento sabe que conmigo estaba sabe que conmigo estaba y ya ni por un momento sabe que conmigo estaba y ya ni por un momento sabe que conmigo estaba y ya ni por un momento